Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo, nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno, te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y a toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Las personas que enviará a ella, así como los alimentos, y lo bienes que él generosamente nos envía, para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos, el aire que respiramos y en fe, colocamos un círculo de su sangre, alrededor de nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares donde vamos a estar este día, las personas, empresas, o instituciones, con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, por aire, por mar, vías y cualquier medio de transporte, que habremos de utilizar. Con tu preciosa sangre, sellamos los actos, las mentes y los corazones, de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón, al fin reine en ella. Te agradecemos Señor Jesús tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella, hemos sido salvados y somos preservados, de todo lo malo. Amén.